vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic blog tk como podéis comprobar seguimos con paupers seguimos en magic online el otro día estuvimos hablando precisamente de este mazo de la rakdos burn y la verdad es que cada vez que me la encuentro me pega una paliza o me lo pone muy complicado y la ha estado probando y es una apisonadora la verdad es que este mazo es una locura no sé si era un mazo popular en pauper antes de esta última digamos época pero desde luego los resultados la acompañan o sea esta baraja la acompañan esta esta baraja realmente funciona muy bien y me parece casi imparable mejor que las monorrojas agresivas o mejor que otros mazos más lentos no sé me está sorprendiendo bastante bueno de qué va el mazo esto es una madness realmente o sea es decir es de descartar cartas y poder jugar las más baratas qué cartas baratas quieres jugar pues quieres jugar cartas como alms of vain por un solo mana negro de una navidad de tres por un mana negro está genial quieres jugar cartas como por ejemplo el fiery temper que por un mana rojo pues se convierte en un relámpago teniendo en cuenta que el mazo a su vez ya lleva sus cuatro relámpagos es decir tienes un montón de cartas que por un solo mana rojo hacen perder tres vidas sin hablar de que además tenemos galvanic blast que es todavía mejor que un relámpago en este mazo porque hace cuatro daños a cualquier objetivo siempre y cuando tengas tres artefactos tres artefactos va a ser fácil tenerlos en mesa porque tienes todas las tierras artefacto incluidas por cierto incluidas por cierto las tierras de desierto que hacen un punto de daño al oponente que dan rojo negro que hace que el mazo tenga una cierta estabilidad de base de mana y tres montañas porque hay que rellenar de acuerdo o sea no te interesa llevar otras tierras que sean artefacto pero que no sean rojas o negras no obviamente llevamos las ocho tierras artefactos las cuatro rojas las cuatro negras y luego muchas sinergias de artefactos como por ejemplo bumpers case que además hace de la narvida de dos y pone dos fichas de sangre así que intentad guardar fichas de sangre en mesa con este mazo y el voltar en epicure que también pone una ficha de sangre en mesa las fichas de sangre las quieres para descartar cartas y hacer ese madness de acuerdo así que bueno ojito con el tema del madness no nos volvemos locos porque para hacer madness madness tienes fadeless looting yo no entiendo cómo esta carta no está prohibida en pauper pero debería estar prohibida porque esta carta es demasiado buena es ridícula es por un mana rojo robo dos cartas y las dos que me descarto las voy a jugar por un solo mana cada una de ellas es decir con tres manas en mesa y las fadeless looting juegas dos hechizos y ha robado dos cartas extras es absurda completamente no aprovechamos también por cierto el kitchen in otra carta con madness flying haste por un solo mana negro es absolutamente ridícula también y luego para descartar aparte del voltar en epicure tenemos un par de copias de scrap world mood que bueno por dos es un dos uno que se puede rejugar desde el cementerio por dos o sea que con ese anearth no está mal del todo tenemos también por ejemplo el un par de esas tres copias de highway robbery pues eso o sacrificas tierra o descartas carta normalmente vas a querer descartar carta para robar dos cartas y puedes plotearlo incluso puedes tramarlo si lo deseas y por último tenemos también que añadir un poquito más de agresividad con goblin tomb raider por humana rojo 22 prisa si sales de great furnace montaña roja de artefacto más goblin tomb raider pues empiezas muy muy agresivo a lo cual le puedes dar mucha continuidad me encanta me encanta me encanta me parece que es una locura en cuanto al banquillo tenemos cast down contra criaturas generales cualquiera vale o sea si el mazo del rival se basa en criaturas pues cast down está genial tithing blade lo mismo para criaturas grandes específicamente o con algún tipo de protección ya sea ward o sea lo que sea luego a ver la posibilidad de craftear esta carta con una criatura pues es una posibilidad que tienes ya al final de partida ese caso en the festivities contra mazos de criaturas pequeñas que aguanten solamente uno preferiblemente porque si no no las matas gorila shaman contra otros mazos de artefactos el mox monkey una de las criaturas más carismáticas de la historia de este juego y más contra artefactos es más tus midderings realmente sí que estoy esperando que haya muchas muchos mazos affinity o de artefactos en el en el metajuego así que yo creo que es el listado idóneo para enfrentarnos al metajuego vamos a jugar en torno en practice pero ya en breve vamos a crear partida yo no sé si la estado creando bien si está todo correcto 25 minutos vale creamos la partida y yo ya digo de momento estoy jugando en partida casual partida amistosa pero estoy a la espera de cuando pase esta primera época de retoma de magic online y de contacto con estos formatos bueno pues después de mucho esperar por fin tenemos rival así que vamos a por ello salimos nosotros o al menos elegimos salir correcto y una mano que tiene una montaña que es artefacto goblin tomb raider una mano de una sola tierra pero es súper tentadora porque luego con la ficha de sangre me la voy a quedar la ficha sangre de la boldar en epicure podremos encontrar la segunda tierra con un poquito de suerte y fijaos que además la mayoría de hechizos que tengo en mano son de coste 1 pero bueno creo que es una mano muy arriesgada o sea si no robamos la segunda tierra seguramente perdamos pero si robamos la segunda tierra la mano ya es perfecta entonces por eso me la estoy quedando si no sería mulligan de hecho esta galvanic blast si robamos la segunda tierra la hemos robado el rival no creo que tenga nada por un mana blanco así que voy a jugar ya las cosas que tenía que jugar y seguimos atacando vale pues con esta segunda tierra con esta segunda tierra ya vamos a poder hacer muchas cosas podemos incluso jugar el kitchen imp en el en el siguiente turno con la ficha de sangre y la galvanic blast ahora mismo hace cuatro puntos de daño de hecho eso quizás por conservar los artefactos vale además faithless looting que acabamos de robar pero yo creo que es mejor profundizar un poquito verdad a ver si encontramos la tercera tierra así que voy a descartarme el kitchen imp a ver robamos lo jugamos por un mana negro seguimos metiendo presión y ya sirvamos tierra la bomba encima le hemos robado es mana negro es cierto que no nos sirve no nos sirve para jugar nada de lo que tenemos en mano pero bueno es lo que hay y yo creo que vamos a atacar con todo si me bloquea el voltar en epicure que supongo que lo hará pues bueno ahí está tampoco esta criatura ya hizo su trabajo pero no lo ha hecho no lo ha hecho lo cual me hace pensar que es una mono blanca de algo de encantamientos o criaturas que encanta y necesita una criatura para encantar o algo por el estilo que ya he visto por ahí un mazo que lo hace a efectivamente sí y en aumbra que le da una especie de protección si es destruida se protege digamos sólo si es destruye es un 2-2 daño primero vale o sea que lifelink vale y en balde de acuerdo además tiene sinergias de cementerio vale entonces y otra y en aumbra 2-2 first strike lifelink bueno la mataremos cuando vaya a atacar porque supongo que acabará atacando con su 2-2 daña primero otra tira artefacto yo creo que ahora los dos dañan primero hasta que no le mate sus criaturas no tengo tanta prisa voy a jugar con calma vamos a atacar simplemente con la voladora le quedan 8 puntos de vida no me quería descartar nada la verdad tenemos el faithless looting para más adelante entonces el plan es si ataca con el gato matárselo vale por el vínculo vital no nos lo podemos permitir yo creo no diría que tenga alguna forma de protegerlo ahora que lo pienso o sea que quizás no merece la pena intentar matarlo si ataca fijaos que en mano tenemos 4 y 3-7 y le quedan 8 puntos de vida o sea prácticamente tenemos daño letal que es esto cartas que no conozco de pauper ya sabéis adivina 1 y pagando 3 gana más 1 más 1 por cada encantamiento que controla o sea que es una criatura que puede ser bastante grande ahora mismo tiene ya 3 encantamientos más 1 más 1 y queda un mana blanco vale a como como 6-6 vale lo que pensé que era más 1 más 1 es más 1 más 1 por cada encantamiento que controlo nada lo he leído mal di por hecho que di por hecho que era más 1 más 1 no sé por qué así que aquí sube a 14 puntos de vida el rival lo hemos liado de todas maneras le puedo quitar 14 puntos de vida en este turno no es 100% imposible si se lo hubiese intentado matar en respuesta lo habría podido proteger probablemente y habría sido en balde ¿no? aquí tenemos otros 6 puntos de daño adicionales con el fadeless looting podríamos llegar a ganar la partida quizás tendría que haber hecho el fadeless looting antes de atacar por si salía otro otro kitchen imp pero como os decía intentar matar al gato seguramente habría sido un error porque hay todo un mana blanco con el cual seguramente podría haber protegido al gato pues dejamos a 3 puntos de vida al oponente me parece según como decida bloquear con el slumbering keep ward vale como le pasan 4 pues entonces ganamos menos mal pues creo que hemos ganado precisamente lo protege vale si tenía la protección o sea hemos hecho lo correcto al no matar al gato en respuesta ya sé que podría haber salido mal pero ha salido bien así que ganamos la partida esta primera partida ¿y qué es lo que vamos a tener que meternos? pues anticriaturas supongo ¿no? de banquillo dale fadeless looting nos descartamos mira 1, 2, 2 cartas muy buenas para descartarse no hay que hacer objetivo hasta que no pagas el madness ahí está y aún así nos sobra el daño ¿eh? o sea tenemos otros 3 daños adicionales del relámpago bueno va buena primera partida que nos hemos llevado nos hemos metido en el bolsillo con un acierto pensé que era más 1 más 1 lo que daba ¿eh? si hubiese sabido que era más 4 más 5 más 5 como fue habría hecho exactamente lo mismo lo habría dejado vivo porque sé que tenía sabía que tenía la protección me lo estaba oliendo vale pues como digo tenemos un montón de removals yo creo que vamos a cambiar completamente el mazo vamos a meter 4 end festivities no conozco bien el mazo del oponente pero hemos visto que tiene muchas criaturas que aguantan uno Tithing Blade para matar criaturas que a lo mejor pueda proteger o lo que sea y Castdown o sea cambiamos el mazo nos convertimos en una Raktos de control y la cuestión es ¿qué quitamos ahora que hemos convertido esto en una Raktos de control? quizás tanto descarte ya no vamos a necesitar voy a quitarme algunas cartas de descarte así más mediocres hay que quitar otras 4 cartas y quizás los Goblin Tomb Raider tampoco sean prioritarios para intentar ganar la partida fuera y así nos quedamos los volverán a PQ sí por la ficha de sangre el descarte, el artefacto, etcétera, etcétera así que mi apuesta es matar todas las criaturas que el rival tenga y ya está o sea simplemente eso matar todas sus criaturas vale vamos a ver ahora sale el rival y mulligan clarísimo si esto hubiese sido mana rojo habríamos podido pensar en quedarnos esa mano ¿no? otro mulligan genial mulligan a 5 vale mano que nos tenemos que quedar keep ¿y qué nos quitamos de todo esto? pues mira esta carta ahora mismo no nos aporta nada no la necesitamos y doble fadeless looting sin cartas de madness sin cartas con demencia también es tontería así que fuera obviamente con mulligan a 5 es muy difícil ganar una partida pero no imposible voy a esperar a ver si junta 2 criaturas en mesa que aguanten 1 para hacer un buen end de festivities ¿vale? no le encante no las encantes con nada pues sí ya les encantó así que el end de festivities ahora mismo ya solamente mata una de las dos criaturas de todas maneras como llegamos otros en mobiles también podemos matar el 2-2 con otras cartas ¿vale? o sea tengo que jugar un poquito con cabeza ¿vale? bien voy a seguir desarrollando mi juego así que voy a poner fichas de sangre en mesa para poder descartar y ya veremos el siguiente turno si con este end de festivities podemos hacer dos quiero hacer dos por uno ¿vale? es la clave yo creo hacer dos por uno con esta carta y con el fairy temper podríamos matar ese ese slumbering keep ward ¿vale? esto es que no lo había leído bien antes siempre que un encantamiento entre en juego bajo su control adivina 1 ahora mismo ya me vale el end of festivities este end de festivities perdón con el cual intentaremos matar los dos criaturas que aguanten 1 si es que podemos y si en respuesta hace algo pues fairy temper descartándolo con block token para matar el otro bicho ¿no? mmm interesante pero creo que no tenemos tanta prisa vamos a intentar hacer ahí el 2x1 pues ha funcionado creo que deberíamos matar esta criatura también ahora ahora que podemos lo voy a hacer con el fairy temper raro será que pueda protegerla aunque no imposible si la protege bueno pues tampoco es el fin del mundo porque solamente es un 2x2 ¿vale? pues hemos barrido la mesa hemos barrido mesa y siguiente turno metemos kitchen imp aunque le quedan 4 cartas en mano si no tiene criaturas en mano si solo tiene tierras y encantamientos ha perdido y puede que sea el caso vamos a empezar con el faithless looting robamos 2 uff descartamos un kitchen imp lógicamente y yo creo que voy a descartarme la tierra creo que voy a descartarme la tierra porque con doble end de festivities pues yo que sé si jugar un 2x2 o algo por el estilo o un 1x1 y le encanta algo todavía lo podemos matar y además tenemos el relámpago abierto para matar criatura más encantamiento o algo por el estilo además esto también hace daño al rival vale es un puntito de daño nada más pero le quedan 14 12 y aquí tenemos otros 5 daños adicionales bueno otra tierra lleva 5 llanuras ya ojo que ganamos ojo que ganamos esta partida vale me sirve yo creo vamos a atacar antes de nada vale pues esto está esto está volvemos a gastar el mana negro para el vampire kiss vampire kiss perdón y con el mana rojo que tenemos abierto tenemos ese relámpago disponible para en respuesta a lo que haga matar a la criatura si juega criatura encantamiento o lo que sea vale del rey era esta carta eagles of the north ¿qué es esto? 3-3 vuela vale ah es el de ciclo de llanura de los del señor dos anillos ah fuera toma pues se acabó la partida yo creo aunque había que matarlo o sea eso es así ah buena partida bueno este mazo es una locura este mazo es una apisonadora vamos a ver solamente una partida que al final se alargan cuando son al mejor de 3 pero el mazo es una locura es una fiesta y me parece una apisonadora si tuviese que jugarlo competitivamente ahora mismo en pauper jugaría este mazo casi con toda seguridad me encanta es sencillo rápido super efectivo y no sé que van a hacer para frenar los pies a este mazo realmente veremos como afecta Modern Horizons 3 al formato pauper porque hay algunas cartas muy interesantes no me enrollo más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego No a todo No a todo no No a todo no No a todo no Gracias.